esta semana os traigo un capítulo para que aprendáis cómo hacer una buena nevera en primer lugar la definición de nevera se utiliza porque lo que tratamos es de jugar muchas pelotas al jugador que teóricamente juega peor de tal manera que el jugador bueno de la otra pareja pues se quede frío de ahí el término nevera en primer lugar quiero puntualizar que hacerle la nevera a una pareja no es algo peyorativo hay personas que se lo toman como algo personal simplemente quiero que entendáis que para tratar de ganar a unos rivales pues obviamente pensamos cuáles son las mejores opciones que tenemos para ganarles y lógicamente si hay uno de la pareja que tiene peores habilidades que el otro pues es lo más normal del mundo que le tiremos las pelotas al que pensamos que nos va a hacer menos daño además a la hora de hacer la nevera hay que pensar en un jugador no de manera global es difícil a veces decidir si uno es peor que el otro lo que tenemos que tratar de ver es que uno de los jugadores tiene peores habilidades en determinados momentos que en otro bueno pues vamos con algunos tips para saber cómo hacer una buena nevera a nuestros rivales en primer lugar un error muy común que se produce a la hora de tratar de hacer la nevera a nuestros rivales es decidir jugarle absolutamente todas las pelotas al que teóricamente es malo lo que pasa y seguro que a todos os habrá pasado es que el jugador que teóricamente era el malo empieza a fallar muchas pelotas pero con el paso del tiempo durante el partido empieza a meter más pelotas más pelotas y más pelotas y al final nos acaba ganando esto es muy sencillo y lo que hacemos es meterlo en ritmo lo que hacemos al tirarle todas las pelotas es que el jugador malo si no empieza a fallar y se viene abajo pues puede pasar que justo sea lo contrario se venga arriba y no saque el partido adelante por este motivo yo os recomiendo que haya una proporción es decir que no le tiremos absolutamente todas las pelotas no le tiremos al 100% tratemos de tirarle aproximadamente o un 60-40 a un 70-30 irnos a un 80% al malo y 20% al bueno en ocasiones puede ser demasiado y lo que hacemos es meter al jugador que teóricamente le denominamos como el malo dentro del partido en segundo lugar lo que quiero es que seleccionéis a quién le vamos a jugar la pelota y en qué momento esto es así si nos viene la pelota muy complicada os recomiendo que le tiréis la pelota al que teóricamente tiene menos nivel en el caso de que la pelota nos quede cómoda podemos jugarle sin ningún problema al jugador que nosotros denominamos como bueno en resumen tirarle las bolas fáciles al jugador que juega bien y las bolas difíciles al jugador que juega mal lo que vamos a conseguir de esa manera es que reafirmemos todavía más el proceso de hacer malo al bueno y tratar de no hacer bueno al malo en tercer lugar el tercer tip es que tratemos de ceñirnos al plan esto qué significa obviamente hay uno de los jugadores que para tratar de jugarle al que hemos considerado como malo pues jugarán cruzado y será la línea natural de su golpe sin embargo hay otro jugador que para poder jugar sobre el jugador que nosotros hemos decidido tiene que jugar paralelo y esto pues a veces es un engorro ya que cuando jugamos paralelo nuestras pelotas generan rebote y realmente en ocasiones es incómodo por este motivo os animo a que os ciñáis al plan y tengáis claro que lo que estáis haciendo es por el bien de la pareja probablemente no hagáis los mejores puntos y golpes del mundo pero estáis contribuyendo a que la pareja rival se desestabilice el quinto tip es bastante común y seguro que os habrá pasado os pongo un ejemplo está jugando un partido como los que estáis viendo ahora mismo en imágenes y haciendo la nevera a los rivales y jugando a uno de los jugadores nos va muy bien nos va también que incluso ganamos el primer set o incluso vamos ganando en el segundo set pero en un momento dado nos venimos arriba pensamos que la nevera no es tan importante y empezamos a jugar sin ese orden que nos estaba caracterizando en los primeros juegos y qué es lo que suele pasar pues que nos igualan en ese momento volvemos a tratar de hacer la nevera pero ya no da resultado como lo estaba dando al principio por este motivo os remarco ceñiros al plan cuando hay algo que nos está yendo bien lo más normal es que siga yendo bien si en un momento determinado la cosa se equilibra y empezamos a notar que no va para adelante pues entonces habrá que reconsiderar el plan pero si no hay indicios de que esto no sea así seguir con el plan hasta el final lo más importante y por encima de todo es ganar el partido por último un tip que es una recomendación en aquellos partidos en los que penséis que no hay manera de meterles mano a los rivales porque son muy buenos o porque nos suelen ganar probar hacerles la nevera esto es un juego psicológico si vosotros le hacéis la nevera y le tiráis todas las pelotas a un mismo jugador lo más normal es que ese jugador empiece a cuestionarse porque le tiran a él todas las pelotas imaginaos que vosotros en vuestra pareja tú y tu compañero sois igual de buenos o de malos y de repente te tiran a ti todas las pelotas lo primero que te vas a considerar es porque me tiran a mí todas las pelotas me están llamando malo mi compañero es muy bueno o qué es lo que pasa aquí de esta manera lo que vais a conseguir es que como mínimo empiece a cuestionar qué es lo que es pasando además tu compañero en este caso imagínate si te están haciendo a ti la nevera tu compañero va a empezar a impacientarse va a intentar tocar pelotas y probablemente se cometerán errores como este que veis en el que el boleador trata de quitarle la pelota a su compañero porque no ha tocado ni una sola pelota así que bueno hasta aquí estos consejos por supuesto que podemos sacar muchísimos más pero bueno yo creo que con estos vamos bien para este primer capítulo sobre la nevera habrá continuación de este capítulo y hablaremos sobre cómo defenderse de la nevera y algunos tips un poquito más complicados pero espero que con esto de momento sea suficiente como siempre si te ha gustado dale a like compártelo con tus amigos y sobre todo si tienes alguna pregunta pues no olvides dejarlo aquí debajo en comentarios en youtube recuerda que puedes seguirme en redes sociales en arroba manumartin83